¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas tarjetas perforadas, salió Kakashi y el señor del óxido. Vamos a ver dónde se encuentra Kakashi, cuáles son sus misiones y vamos a ver todas y cada una de ellas. Así que quédense hasta el final. Bueno, antes que nada vamos por la ubicación de nuestro NPC Kakashi Sensei. Lo vamos a tener exactamente en esta zona, en frente de la Torre Guardiana de Campo Kalinje, aquí. Les enseñé en el mapa, exactamente en la ubicación, es aquí. Y nosotros vamos a tener que hablar con él para conseguir las misiones. Vamos a ver, ahí está. Ya tenemos las primeras misiones, así que vámonos de aquí para no tener ningún problema. Vamos a ver. Venga. Ok, en este caso vamos a tener que venir a albercas adormecidas, a esta zona. Les enseñé en el mapa, aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es activar esta, explorar zona de impacto. Van a salir bastantes zonas que tenemos que tomar. No está difícil, tenemos bastante, bastante tiempo. Y lo que tenemos que hacer es tomar los propulsores para hacerlo lo más rápido posible. Yo les dejo en cámara rápida como es que lo hicimos. Una vez que tomamos el último, vamos a ver que ya tenemos nuestro desafío completado y nos va a dar la siguiente parte. La cual nos dice, golpea jugadores con un kunai con sello explosivo. Tenemos que hacerlo tres veces, así que vamos a ir por los kunais. Estos son los kunais que tenemos que utilizar. Los ven de Kakashi y los podemos encontrar en drops en el suelo. Así que vamos a buscar enemigos para poder darles con ellos y terminar ese desafío. A ver, lo que vamos a probar ahorita es si utilizar los kunais contra los bordes de la OI funciona. Así que vamos a ver, vamos a acercarnos y vamos a intentar no fallar ninguno. Ya que como tiene que ser tres veces, solo tenemos tres kunais. O sea, uno, dos y tres. A ver, hay que esperar a ver si lo cuentan. A ver si lo cuentan. Bueno, pues al parecer no nos cuentan. Ahí está, le dimos a uno. Uy, muerto. Ahí está el último. No. ¡Eh! Ni modo. A ver. Ah, mira. Hicimos otro. Construye estructuras después de recibir daño. Perfecto. Nos llevamos dos. El de los kunais y este. Ahora vamos a buscar otra partida para ver cuál es el siguiente desafío que tenemos que hacer. Bueno, ya conseguimos trampas. Así las trampas pueden ser ya sea, aquí está, la pared blindada o una plataforma de lanzamiento. Entonces vamos a intentar con las paredes blindadas. Ahí está. Las paredes blindadas las cuentan como para el desafío. Así que simplemente construimos una y con eso. Doma animales salvajes con la capa del cazador. Bueno, la capa del cazador la podemos comprar o la podemos crear. Depende de qué es lo que necesitemos. Así que para crearla simplemente necesitamos carne. Entonces si encontramos ahí uno que otro enemigo lo podemos hacer. O si queremos comprarse algún NPC, Kakashi Sensei la vende. Entonces vamos a intentar conseguir alguno de esos. En este caso ya tenemos la carne. Y vamos a ver que nos pide dos de carne para poder fabricar la capa del cazador. Ahí está. Ya tenemos aquí la capa del cazador. Ahora simplemente hay que ocuparla. Ahí está. Y con eso ahora a buscar algún animal salvaje. Eso va a ser lo más difícil de encontrarlo para poder así matarlo. Bueno, domar lo mejor dicho. Tomar a la gallina cuenta como domarla. Entonces si tienes la capa del cazador y tomas una gallina. Te cuenta que la domaste. Con eso vamos a tener todos los desafíos de Kakashi Sensei. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby para ver nuestra tarjeta perforada completada. Así que vamos. Una vez ya estando en el lobby vamos a tener que ir a nuestras tarjetas perforadas. Y vamos a ver que ya tenemos a Kakashi Sensei completado. Gracias por ver todas las misiones y cómo se hacen todas y cada una de ellas. Bastante curiosas algunas. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les gustará por eso en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.